Quiero que alguien me dé una buena razón, una buena razón en serio, por la cual los jueces no deberían pagar impuesto a las ganancias. Digo, es el debate de las últimas horas, lo que fue la discusión del presupuesto 2023, y este artículo que finalmente no prosperó en votación positiva en diputados, en torno a que tanto jueces como trabajadores del Poder Judicial tributen el impuesto a las ganancias como cualquier hijo de vecino. ¿Me dan una buena razón por la cual esto no debería suceder? Les digo lo que escuché, que esto afecta a la independencia del Poder Judicial. Afecta que en vez de ganar un millón de pesos, ganen 700 mil, y no estoy exagerando. Estas son cifras de verdad, cifras, que trabajadores del Poder Judicial, los jueces, para no decir, bueno, los escalones más bajos, después si quieren vamos a eso. Los jueces, muchos ganan millón de pesos, o arriba del millón de pesos. ¿Cuánto gana un juez de la Corte Suprema de Justicia? ¿Usted sabe que no tienen paritarias? ¿Que ellos mismos se firman el porcentaje de incremento y adelante para el resto de las escalas? Muchos jueces, acá en Santa Fe, ganan arriba del millón de pesos. ¿Afecta su independencia que en vez de ganar un millón, ganen 800? ¿En serio, cómo lo afecta? ¿Me pueden explicar? Después, en torno a la izquierda trotskista que decidió no votar el artículo por los trabajadores del Poder Judicial. También algunos legisladores del oficialismo del Frente de Todos. ¿Usted sabe cuánto gana de piso un trabajador del Poder Judicial? ¿Por qué no hay un consenso mayoritario en la sociedad en torno a este tema? La verdad no lo puedo entender. Cuando los docentes piden que el piso salarial de una maestra o de un maestro pase de 60.000 a 80.000 pesos, son unos vagos, no quieren laburar, no tienen vocación. Ahora, esta gente que gana arriba, el que menos gana, gana 300 lucas, el que menos gana, ya que quieren hablar de trabajadores del Poder Judicial. Hicieron un paro. No sé, no todos, ¿no es cierto? Hicieron un paro por este tema. Fue ayer, el martes. Nadie salió a decir que son unos vagos, que no quieren laburar, que ellos mismos acuerdan sus aumentos por encima de la inflación, que no tributan impuestos a las ganancias. ¿Por qué no hay un consenso mayoritario en la Argentina sobre esto? No lo puedo entender. El Poder Judicial es, sin lugar a dudas, de los tres poderes del Estado, el más oscuro. ¿Quieren discutir impuestos a las ganancias porque el salario no debería ser ganancia? Otro tema. Acá, un presidente ganó elecciones en 2015 diciendo, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. ¿Alguien le reclamó durante esos cuatro años? De los propios, digo. De los que lo votaron, entre otras cosas, por eso. ¿Le reclamó? ¿Por este tema? Yo no lo vi. La verdad, no puedo entender cómo esto que debería ser algo que brinde justicia. Justicia, justamente, para todos nosotros, no concerte una opinión mayoritaria en relación a que los jueces y trabajadores del Poder Judicial ganan mucha plata y deberían aportar como lo hacen el resto de los mortales. Gracias. 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 Gracias.